Biden pretendía sacar a sus tropas de Afganistán casi de puntillas, pero el atentado del pasado jueves en el aeropuerto de Kabul ha trastocado los planes de la nueva administración. Estados Unidos ha lanzado un ataque aéreo con drones. El objetivo parece ser un miembro del grupo terrorista que reivindicó el atentado del jueves y en el que murieron al menos 110 personas, entre ellas 13 soldados estadounidenses. Estados Unidos ha lanzado este sábado un ataque aéreo contra un integrante del estado islámico provincia de Jhorasan, la filial del grupo terrorista de Afganistán, que ha reivindicado el atentado del pasado jueves en el aeropuerto internacional de Kabul. El portavoz del comando central de Estados Unidos, Bill Urban, ha confirmado el ataque con drones en el marco de una operación contra una persona sospechosa de planear futuros ataques. Además, la embajada de Estados Unidos en Afganistán ha emitido una nueva alerta por amenazas a la seguridad en el aeropuerto de Kabul y ha instado a abandonar el lugar de inmediato y evitar las puertas, como ya hicieran una advertencia previa al atentado del pasado jueves en las inmediaciones del aeródromo. Mientras, los talibán han dado a la población de Kabul una semana para que entreguen al movimiento cualquier tipo de material perteneciente al antiguo gobierno afgano, armas incluidas, según ha manifestado el portavoz y actual ministro de Cultura del régimen, Zabibullah Mujajif. Mujajif Mujajif